Yo Eva, cómo estamos mi gente estamos ya Ahora si este es el Broco Reich, mi gente, como les dije una mitad de los Broco Gamer aquí estamos con un juego, algo que puede ser una serie nueva Quantum Break, esto solamente es para Xbox One Ok, vamos a decir, vamos a empezar todo esto vamos a ponerle el normal Vamos a ver como nos va a estar serie, ustedes van a decidir si esta serie deberíamos de continuar o si nos paramos aquí, ustedes son los que van a decidir en el día de hoy, yo no voy a decidir eso por ustedes, estamos en vivo por Twitch pero vamos a pasarlo para YouTube también, así que los que tengan también cuentas de YouTube, suscríbanse al canal de Brokogamers, es un logo verde que van a estar viendo, aquí pueden estar chequeando todo eso, me dicen lo que quieran hacer, espero que les guste esto, vamos adelante, ojo, las gráficas se ven cabronas, esto debe tener actores verídicos, este es un juego, la realidad brutal a Microsoft, muy bien Microsoft, el juego ha ganado muchos premios, ¿Estejen unos buenos reviews? Pues mira, tampoco hemos hecho la peluja, pues la pelujaue nos acuerdo. Uno tieneном poderes, él a mí y ambos. ¿Qué? Hemos falado. Jackh. Y por supuesto, La semana pasada era complicado. Jackh. ¿ UCFPE? ¿Por qué tends a ser más rápida de ti? 1 2 1 es el principio oh esto es más en el futuro se ve bien en el juego gracias por el camino no problem no problem no problem you'd been away for six years Paul and I had kept in touch but well not so much how did it make you feel I was just happy to see Paul he just got to the campus where are you God it's good to hear your voice when you hit the courtyard look right you'll see this fancy modern physics building with the lights on number you inside there I am so looking forward to this one still haven't told me what this is I know see you soon why 4 a.m. why not wait till morning Paul and I have been a showman here I am sorry my people I have a little lag here I always have a lot of technical problems I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry for that let's move let's see let's see what else is there he died where is he 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 hey do you know where the physics building is you mean a big ass metallic turtle behind me hard to miss man thanks hey can we go home yet he he quedes he Felicia Oh, no, 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 no. es un rúdico ya me ocurrió el video porquería que no es el video Si estás con esa fraternidad, has hecho suficiente damage. Estamos siendo cerrados. Hey, yo vengo en paz. Solo conocí mi amigo. ¿A 4 am? Sí, dime sobre eso. Bueno, estamos ampliando la confianza sobre la solución monarca. Así que si quieres saber cuánto malo están nos dando la caja, puedes simplemente me preguntar. Interesante. Bien, ¿qué está pasando aquí? Bien, ¿cómo piensas si sabías que una monopoli corporal estaba tomando un gran descanso en toda tu historia personal? Ah, eso es bastante abrir. Bien, porque esa hermosa biblioteca ahí está más de 100 años. Es parte de la heredad de la ciudad. Y Monarch Solutions planeará arreglarlo mañana. ¿Quieres saber por qué? Tenemos un gráfico con todos los detalles. ¿Qué pasa? Pueden ver, e veamos el gráfico. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Puedes decirte a mí? Para apuntar su agenda corporal. Mira, esas numerosas. Están lentamente tomando la ciudad y todo el mundo está totalmente blindado a ello. No se ve bien. Hey, tengo que conocer a mi amigo, pero... siguen las manos, ¿ok? Bien, disfrutas tu telecompañita. No exactamente. lo que pasa es que la gente no puede ser el maldito no hay nada no hay nada he he las protestas parecen como una causa perdida tal vez se sintetizan con los estudiantes no hay nada no hay nada ¿Qué es eso? lo hizo a muchas de las listas de profesionales de los profesionados y ahora estaba coordinando un proyecto enorme en la universidad es un gran problema para él todavía no me dejó utilizar el personaje como tengo que usarlo pero vamos a ver vamos a ver esta mierda y aquí muy buena la gráfica muy buena en la piel esteemed mister paul serene shaking money bags shut up and bring it in welcome home six years now we started to think you'd never come back yeah me too come on no this is physics this way we're goin upstairs to the project lab how was the flight first class thank you for that it's a step up from our van trip to utah i missed that van i'm guessing wills not meeting us he doesn't he it not no no i Un problema, un problema técnico, es una mierda, es una mierda. Mira, una presentación perfecta para ilustrar el proyecto. Ahora, ¿quién puso eso ahí? Oh, asombroso. Ok, suficiente brotando. Los labios están así, Jack. Vamos. Vamos, vamos a ir al gran show. No. No. No has cambiado nada. Si. ah pppppp no a que donde me convierte mutante y la profesora y welcome to project promenade project promenade Oh, mierda. Ustedes deben tener algún presupuesto. ¿Qué es todo esto? El futuro, Jack. Estabas mirando el mayor descubrimiento de nuestro tiempo. Es impresionante, pero Will es el científico. ¿Qué necesitas para mí? Hay una razón por la que estamos haciendo esto en 4 a.m., Jack. Necesito alguien que puedo confiar. Necesito que te ayuden a convencer a Will. Sí, he tenido una sensación. Cuando tu hermano descubrió el escopo de lo que estábamos construyendo aquí. Bueno, ¿sabes a Will? Sí. Espera, tengo que tomar algo de mi mesa. Will overreactó. Me preocupó a los inversores, rancando sobre las calculaciones, peligrosos. Todo con ninguna evidencia. Es funciona. Pero ellos van a cortar nuestra financiación, si no lo pruebo. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. That's just the chronon conduit initiating. Oh, shit. Oh, black hole. Oh, interesting. Oh, okay. Okay. Oh, 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 come on. Oh, okay. Oh, okay. la versión de mí, frapp, tú eres el futuro tu esposa, el futuro lo hicimos es increíble imagínate las implicaciones que podíamos decirle a las personas sobre desastres antes de sucederse, antes de sucederse, antes de sucederse yo tenía esta conversación es muy bueno la segunda vez jesús cristo ahora vayamos a la máquina necesitas completar el ciclo sí sí por supuesto espera, paul, ¿qué haces? todo es un gran rato, jack necesito entrar en la máquina y viajar hasta el momento en que salí de la máquina para, bueno estar aquí y, ¿qué si no? no hay nada, ¿qué si? estoy aquí, ya sucedió ¿no? interesante ¿sabiste, jack? no, eso es imposible eso es literalmente imposible no puedo ni... no hay tiempo para parar ahora tenemos que probar la otra dirección establecer la máquina a cinco minutos para el futuro si desaparecer ¡hmm! de D2 en el pasado a 5 en el futuro Jack Will Tienes que me ayudarte con esto Tenemos que despegar esto ahora No, 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 no Hame el carro Hame el coche Hame, dame, dame No podemos despegarlo, Paul todavía está aquí ¡Celete, teneo! ¡Mira a mí! Pueda la arma y podemos hablar, ¿vale? No, no hay tiempo No, no estoy pensando, pongo la arma Pueda la arma Dios mío, Will El tiempo va a terminar Jack Sí, confío en mí ¿Por qué? ¡No! 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 ¿Estás bien? Creo que sí. Voy a encontrar un camino, asegúrate que Will está bien. Sí. Ok. Ok. Podemos escuchar las palabras de la cabeza. El tiempo se va a perder. ¿Qué diablos? Esto es increíble. ¡Will! ¡Will! ¡Vamos! ¿Qué? ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡Estado cero! pero en este estado no hay nada oh oh no me hubieron la coca ah 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 Este es el juego en el canal, pero no hay un modo que me toque. No sabía que iba a salir. ¡Atomar! 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 ¿Qué diablos? ah no vete para el carajo este huequito aquí nada más triangulares manos triangulares manos triangulares y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. no hay que más hay por aquí tengo el carro rodeado y a ver qué carajo lo voy a hacer ahora i will come on i don't you i don't i don't okay you you to sense things ¡Gracias! 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 Arriving at the university. I hope the guy... ...too late. I'm seeing the past. I hope... ...too late. There we go. Oh, shit! ... Something clicked. I could reach out... ...and stop time in a focused area. Help me! You don't know what you're doing! Will? Fuck! They're coming from where I left Will. I'm gonna get down. I swear to God, I'm running! I swear to God, I'm running! I'm going in! ... ... ... ... no me mataron ¡Oh, mierda! Algo ha salido. Podría llegar y parar el tiempo en una área enfocada. ¡Helpme! ¡No sabes lo que estás haciendo! ¡Will! ¡Fuck! ¡Están llegando desde donde me dejé Will! ¡Tengo que volver! ¡I se... ¡Hardos! ¡Get behind him! ¡Oh, damn it! ¡Take cover! ¡Take cover! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¿No te ayudó, Tuscríbete? ез 되. ¡Vercit ¡No vale! ¡Suscríbete! Esa es la primera vez que viste a Beth Wilder. Si, pero definitivamente no es la primera vez que viste a Beth Wilder. Oh shit. Oh shit. Oh shit. ¡Dios! 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 ¿Qué pasó? ¿No me escuchan? ¿Ustedes no me escuchan, eh? ¡Dios! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Seguro! ¡No quiero nada! ¡Ah! ¡No quiero nada más! Parece que no soy el único con el grado. No, esta cabrón en verdad, como tenes un Uncharted con Perko, porque esta cabrón, puedes parar el tiempo y todo eso, todavía no ha desarrollado bien su texto, pero no entiendes, creo que un escaler o algo, si, como carajo llego ahí, sube por los andados, no, no me dejas hacer, no me dejas hacer, lo dejas así, espiritu y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 si puedo cambiarle esto porque tiene problemita vamos a verlo está cambiando bueno vamos con esto entonces ni más nada se va a seguir la guiando un poco adiós no espérate mi gente, espérate un revolúo de madre aquí perdón, perdón caro no No me quiere saber el letto Ahora no veo nada Que cago en la poñeta Ya no En serio No me deja salir de aquí ahora Ahora no puedo Espérate mi gente Disculpe A ver para atrás Enséñame el F***ing baby F***ing baby Ok Whatever No quiero fucking settings anymore So go back You piece of shit Que no me deja hacer nada Esto no me deja hacer nada Verá que cojones Te pago un momento Espérate Un momento Y No me deja ver No Nostra No Y No No Gracias. 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 Pues ahora está live. Entonces! Hey, que joda, me disculpa en verdad el Toon, una joda mierda de mierda, porque no me dejo hacer nada, no se que horas habrá pasado ahí, bueno, vamos a resumir el juego entonces por aquí, si Broco, hice lo que me dijiste, así fue que. Everybody else needs to reunite at the Dry Docks Cronan Extraction Grounds, wait for further order. Ya me, ya tumbaletko a tiper. No, pero me la de alto a moya. There, library is set to blow in 5 minutes. Ok. 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 Ok, ya estoy Pero cual es la que tengo Ok, perfecto Ya estoy bien con esa No, no quiero la grande Bueno, si tiran unos cuantos comentarios mientras yo estuve teniendo ese problemita ahí, pues me avisan Porque no se que carajo lo que está pasando, ya puta Tiran por aquí Oh, shit Oh, shit Oh, shit Ok, vamos a ver ¿Dónde estamos? Ahí hay uno Ve, esto está fuerte Mierda Me cago en la mierda He, he, he He, he, he Cuidado que él también ahí A ver, a ver, a ver Hey, yo No 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Un batch de mierda de mierda, necesito que explicarte. Te voy a salir de aquí. No. Tienes que ir. Color. ¡Ah! Ya. Ya, well it's not too late to leave you here. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!